¿Qué tal mis amigos? Yo soy Stephen Breus y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Master X y pues vamos a hablar de Luxray y su tablero que realmente me había desaparecido por poco tiempo ya tenía buen rato que no aparecía en la cámara así que vamos a hablar de Luxray, un Pokémon que ya ha salido, tiene a Electro de entrenador es un Pokémon tecnología, 5 estrellas, pero no voy a planear explicarle todo simplemente quiero hablarles de sus ataques para pasar al área de tablero y cómo explicarlo poco a poco bien, ataques que tiene, tiene Colmillo Trueno, es un ataque que puede causar retroceso y que puede causar parálisis 56 de ataque, 95 puede llegar a fallar en algunas ocasiones, 2 barritas, está bien, a cambio de que es Luxray que falle de vez en cuando bien, tiene una nueva habilidad o han introducido un nuevo campo elemental y es el campo eléctrico este Luxray puede activar el campo eléctrico y pues lo podemos usar un máximo de dos veces está bueno porque, bueno, está cool que a mí me encanta usar team que sean de elementos y me va muy bien Pokémon que puedan activar distintos campos de batalla bien, tiene que salten las chispas que las chispas salta, ¿cuándo van a saltar? bueno, el punto es que esta habilidad le aumenta el ataque, asegura que el próximo ataque sea un ataque crítico de Luxray y también cuando terreno o campo eléctrico esté activo, pues le va a aumentar la precisión, no solo de Luxray si, Luxray, sino que también de todos los compañeros del equipo que tenga, pues Luxray cabe destacar que campo eléctrico puede durar hasta un máximo de 6 ataques si, mal no recuerdo, es algo así que lo tengo ya contadito hacemos 6 ataques luego del séptimo es que se acaba el campo, el campo en general sea lluvia, sea tormenta arena, sea ahora en este caso campo eléctrico dura 6 ataques puede que dure menos, quién sabe bien, tiene Voltio Cruel y lamentablemente tiene secuela un 20%, no sé por qué a los team eléctrico también esta se distraica la cebra esa se mata solita pero bueno, es una secuela que algunos Pokémon tienen odio cuando un Pokémon tiene secuela y en fin, la secuela funciona así yo ataco y en porción al ataque que yo haga, me quita vida a mí es un ataque potente, por lo cual podría quitarme buena cantidad de vida no falla y esto aquí que están viendo es el retroceso en este caso se llama secuela en Pokémon Master Español no gasta 3 barritas de movimiento y pues listo también tenemos el movimiento compi suele ser más potente cuando está paralizado el rival y 240, no lo hallo tan, no sé, poderoso así que lo tengo normalito habilidades pasivas que tiene tiene aire nocivo que algunos ya lo conocen aumenta las posibilidades de infigen condiciones de efectos adicionales como lo son el retroceso y la parálisis que son dos habilidades que tiene con colmillo trueno tiene incordio 4 que aumenta las posibilidades de infligir la condición de retroceso está muy bien ya tiene dos habilidades que si las sumamos serían más 4, más 4 son más 8 para causar efectos adicionales y su última habilidad es entrada al ataque más 1 y sencillo cuando entramos a la batalla le reducimos el ataque a todos los pares de sincronización opuestos o sea, a los rivales bien, ya en ese mini resumen vamos a hablar de los tableros aquí tengo a Luxray que lo tengo a nivel 1 y la verdad es que a nivel 1 es súper fácil ustedes solamente llenen las casillas de colores en este caso como lo quieran tomar yo lo tomaría de la siguiente manera bueno, es que realmente no puedo ni tomarlo de una u otra manera lleno todas las casillas igual me sobra bien aquí viene el detalle parece que la página de GamePress ha cometido un error y no activó esta casilla de aquí entonces pues a los que ya tengan el tablero pueden que se den cuenta que esta casilla está desbloqueada y pues yo no puedo hacerlo así que me dejaron mochado esta casilla me da 2 puntos así que la sumo a la cuenta de 49 son 51 en total y coloco estas 2 casillas de acá esta es pues campo eléctrico refresh esta de acá es Voltio Cruel Refresh esta de acá abajo que las chispas salten refresh y esta de acá abajo es Colmillo Trueno Refresh o sea, son puros refresh que le estamos metiendo le estamos metiendo potenciadores tanto a Colmillo Trueno como a Voltio Cruel no le estoy metiendo a esta de acá porque realmente no me da para llegar si sumo la casilla que tengo bloqueada serían entonces 60 de 60 y ahí quedaría el tablero para aquellos que tienen a nivel 1 es muy básico, muy sencillo puedo regular llenas todas las casillas de colores y luego pues ya cuando está a nivel 2 que es lo que vamos a hacer ya es que viene entonces lo complicado o lo más divertido realmente vamos a llenar todas las casillas del medido ya las tenemos llenas y ahora sí vamos a pensar un poco más estratégico primero me voy a ir por la parte saboteador porque puedo hacerlo tanto saboteador como atacante como ustedes quieran bien un Luxray saboteador viene de la siguiente manera vamos a meterle obviamente nos tenemos que enfocar solamente en Colmillo Trueno así que vamos a meterle Refresh a Colmillo Trueno porque no va a ser un atacante y vamos a aumentar el poder de Colmillo Trueno vamos a aumentarlo hasta aquí aquí se lo pondría pero lo estoy cambiando por una casilla que también me parece muy útil como saboteador bien vamos a meterle que salten las chispas Refresh porque bueno entre más ataque más precisión más todo esto o sea está buenísimo está buenísimo y vamos a meterle esta casilla de acá que es como Recovery Shop que recupera el pH del Pokémon cada vez que el campo eléctrico esté activo o sea que vamos a tener como una especie de cura progresiva cuando campo activo esté activo y si tenemos cura progresiva ¿por qué no vamos a tener pues un campo eléctrico infinito? vamos a meterle Refresh a campo eléctrico obvio en algún momento se va a acabar no es que sea infinito pero hay gente que tiene mucha suerte para los Refresh ejemplo yo a mí mi Yeswana me tira pociones a decir no más así que bueno por ahí va la cosita vamos a meterle esta casilla esto es Turbo Carga lo que hace es que carga rápidamente el indicador de movimientos cuando hay un campo eléctrico activo así que piénsenlo como el área del saboteador a nivel 2 la verdad es que ya me gusta bastante porque lo veo que tiene campo eléctrico tiene Refresh tiene Cura tiene para que la barra descarga más rápido y más poder para Colmillo Rayo bien hasta ahí vamos bastante bien queda 60 de 60 ahora bien Estefan yo quiero un Lush Ray que sea atacante no lo quiero como saboteador porque me gusta ese Pokémon y yo quiero que sea atacante así que si quieres un atacante pues este es el tablero para ti igual vamos ok esta casilla no vamos a llenar bueno si esa casilla si vamos a llenar las casillas de acá ya están las del medio y esa que se me coló vamos a meterle campo eléctrico y vamos a irnos obviamente por el área de ataque y es este lado el lado no sé derecho y vamos a meterle Refresh a Voltio Cruel porque nos gasta tres barritas de movimiento y necesitamos que sea un ataque que se refresque o que la barra cargue más rápido sabemos que Voltio Cruel es un ataque que nos quita vida a cada vez que ataquemos así que obviamente en su casillo necesitamos un antisecuela y en este caso es Stand Flash no sé si así se llama en el tablero porque esta página da traducciones malísimas pero en sí yo lo llamaría antisecuela y lo que hace es que reduce el daño que Luxray recibe cuando hace Voltio Cruel así que por ese lado ya como que parchamos un poco el daño que recibimos cuando hagamos este movimiento vamos a conectar acá esta habilidad que es introducción potencia no perdón que dice ahí inducción potencial y activa o se hacen más fuertes los movimientos cuando campo eléctrico esté activo o sea que cuando esté activo campo eléctrico pues va a Luxray va a ser mucho más fuerte de lo normal obviamente la casilla de cura progresiva yo no la voy a dejar porque me parece muy útil o sea tener más vida tener más poder ¿por qué no mantenerlo así? así que la voy a dejar de esta manera y me va a quedar 59 de 60 a mí me gusta mucho un Luxray como saboteador lo veo mucho mejor o mucho más viable o que se le pueden sacar mejores habilidades como saboteador así que esto simplemente lo estoy haciendo para aquellos que quieren ese tablero bien vamos a hacer el tablero nivel 3 esto es una pequeña excepción simplemente para que vean que como atacante como que no encaja y si puede encajar al mismo tiempo a nivel 3 tiene casillas muy buenas como atacante por ejemplo tiene esta que es super duper efectivo o sea son más fuertes cuando sean ataques efectivos también tiene para que cuando campo eléctrico esté activo los ataques que le den a Luxray sean un poco más debilitados por decirlo así igual tiene campo eléctrico obtiene para hacerse más fuerte cuando tiene campo eléctrico y creo que ya si mal no recuerdo bien tendría esas casillas extra que la verdad no me da para conectar o sea si yo conecto aquí a la maldita sea a ver vamos a ver si llego a la maldita sea me paso me paso hasta por un punto o sea que no me va a dar para tener esas casillas por lo cual he decidido no hacer un tablero de nivel 3 como atacante porque no cambiaría mucho del tablero nivel 2 así que pues simplemente no quiero perder tanto tiempo en eso bien vamos a hacer el tablero nivel 3 definitivo que es el que más me ha gustado a mí obviamente hay casillas que me llaman la atención pero tengo que sacrificar bien llenamos las casillas del medio obviamente casilla de campo refresh se queda ok se supone que lo queremos como saboteador o yo lo veo como saboteador así que vamos a meterle refresh para colmillo trueno porque es el ataque que siempre vamos a estar usando y se supone que vamos a paralizar y a retroceder o sea que vamos a meter estas casillas se llama parálisis sinercia de parálisis y lo que hace es que potencian los movimientos cuando el objetivo está paralizado de igual forma vamos a conectar esta casilla de acá abajo ¿cómo se llama esta? Henry Henry? no sé Harry Potter será que potencian los movimientos cuando el objetivo está retrocedido bien hasta aquí tenemos 45 puntos de 60 y obviamente está la casilla que me encanta y es la de cura progresiva cuando esté en campo eléctrico así que pues quedaría hasta ahí me quedarían exactamente 60 de 60 hermoso precioso me encanta cuando un tablero queda 60 de 60 y creo que ya terminamos o sea fue bien básico explicamos todo explicamos los movimientos explicamos los tableros paso a paso uno por uno y a cada gusto sabores y colores así que pues nada seguiré subiendo otros videos quizás no tan seguido ahora porque ya estoy un poquito más ocupado pero nada nos vemos hasta la próxima y espero que te haya gustado este video si quieres quitarme cualquier otro tipo de tablero igual estoy a la disposición si lo quieres que haga privado para ti igual te los hago así que no pasa nada me escribes al DM me escribes en los comentarios y yo con mucho gusto te atiendo así que bye bye chicos nos vemos hasta la próxima yo soy Stephen reyos